En toda negociación, en todas, te voy a mostrar 13 etapas. Estos son las de la doctora, que yo les quería contar. ¿Cuál es? Perdón, no quiero hacerlo confuso. Estos son para negociar, de mi libro. Esto es de mi libro acá, de Nunca temas negociar. Si lo busquen en Amazon, se los recomiendo. Y suscríbanse al canal, tenemos más de 1.700 videos para negociar, para trabajar con gente difícil, para negociar en momentos de situaciones donde no es tan fácil las cosas. Porque nunca debes tener miedo a negociar. No llegues al conflicto. Evita conflictos aprendiendo, aprendiendo justamente lo que te pueden estar haciendo. Porque esto, imagínate, si se lo han hecho en Shakira, imagínate, hay mucha gente, a mí también me lo hicieron, por eso escribí el libro. Vos no te das cuenta lo que es negociar con emociones hasta el momento en que tenés que negociar tus, tu hijo. Tenés que negociar con tu familia. Tenés que negociar ese tipo de momentos. Ahí yo me di, yo fui a la Universidad de Harvard, fui a la Universidad de Manchester en Inglaterra, estudié negociación toda mi vida, soy un consultor en eso. Pero te puedo jurar por la salud de mis hijos que yo me di cuenta lo que es negociar con tus emociones cuando tuve que negociar el arreglo de mis hijos. Y por eso escribí este libro. Nunca temas negociar. La única forma de no tener, el secreto está en que la única forma en que no vas a tener miedo al negociar es cuando vos estés focalizado en un proceso. Es un proceso. No son tips, no son PDF que te va a dar esto, no son tips. Es un proceso. Busca, tenés tu proceso de negociación. El proceso de negociación es lo que te da la posibilidad de que estés pensando en el proceso y sepas paso a paso lo que tenés que hacer. ¿Para qué? Para no pensar en el resultado. Porque pensar en el resultado es cuando te da esa ansiedad. Cuando perdemos. ¿O no? Ahí es cuando estamos perdiendo. ¿No? Y no tenemos que dejar eso. Y entonces lo que quiero mostrar es en realidad una mujer debería menterse. Sí, totalmente. ¿Por qué se mete en un hombre casado? Es una vergüenza. Una vergüenza. Pero vos fíjate acá y quiero que veamos esto. Y me quiero que muestre esto el bombardeo de amor. Esto. La primera etapa. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Cómo nos atraen? Y cómo... Pero no solo en la parte amorosa. Hay gente en la parte de socios. Podés tener tu jefe que te está... que te buscan. Te ponen en un pedestal. Buscan los lugares, las cosas. Tratan de hacer todo. Todo lo arreglan. La primera parte. Eso es cuando las cosas se empiezan. Esto es por la doctora. Y que lo explique muy bien. Les mostré el libro. Ya se los muestro de nuevo. Pero déjame que te muestre estas cinco etapas. Y voy de nuevo para allá. Tenemos que decir las cosas en claro. Pero todos tenemos que ponernos juntos. Todos tenemos que compartir. O sea, tenemos que esperar. El internet lo hizo famoso a estos. Pero tenemos que ayudar a esa Akira. Tenemos que ayudar a toda la mujer. Y tenemos que ayudar a que esa discriminación que muchas veces hay en hombres por el color, por la nacionalidad, por lo que sea. Eso. Eso hay que eliminarlo. Por el sexo. Hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. Somos nosotros los que tenemos que hacer. Para que otra persona haga ese tipo de cosas. Pero Rosita, ahí está. Eso es lo que yo te estoy mostrando acá. El narcisista te hace eso. Te da esas bombas de amor. Te hace eso. Te muestra. Te llama. Te saca. Te succiona. ¿No? Esa es la primera etapa. La segunda etapa. Te da una sensación de que todo fue demasiado rápido. No. En el 2010 lo conoce. ¿No? Y en el 2000 en el 2000 este ya estaba allá. Todo fue demasiado rápido. Fueron dándose las cosas. Y claro. Y vos fíjate. Mirá la 3. Reconoce que ha sido una experiencia increíble. Te hacen ese. Te hacen ese. Y yo te reconoce. Te lo dicen. Te muestran. Obviamente todas las relaciones. Y entonces ahí está. Ahí está. Cuidado con eso. Todas las relaciones son difíciles. Oh. Te lo puedo asegurar. Oh. Te lo puedo asegurar. Que yo. Oh. A mí me lo dijo millones de veces. Entonces. Oh. Bueno. No. Entonces te hacen saber que las relaciones son difíciles. Te hacen saber. Te hacen esto. Entonces. Vos te sentís como que hoy bueno. Yo tengo que aprender. Yo tengo que hacer esto. Pero todo esto. Y vuelven con lo romántico. Vuelven con esto. Te ponen un pedestal. Te muestran. Te hacen vivir las cosas. Entonces. Cuidado. Es el de etapa tres. El de etapa cuatro. Un día se pone tenso. Y entonces ahí empezás a descubrir. Es demasiado bueno para ser real. ¿No te das cuenta? Y yo. Y yo pienso. Que fue demasiado bueno para ser real. De que Shakira pueda irse de gira. Y la suegra mantenga a los hijos. Mantenga todo. ¿No? Fue. Que estén en las casas. Que estén. Fue demasiado. Fue demasiado real. Fue demasiado bueno para que sea real. Entonces. Entonces te das cuenta cómo. Y esto fue escrito hace años. No fue escrito por ahora. La doctora lo viene diciendo. Venimos estudiando. Venimos trabajando. Porque esto es lo que mucha gente no se da cuenta al momento en que estamos negociando. Y tenemos que saberlo. Tenemos que tenemos que avivar a la gente en esto. Tenemos que charlar con esto. La gente tiene que darse cuenta. La etapa cinco. Fíjate la etapa. La etapa. Y bueno. Y ahí se entrega. La fantasía del bombardeo de amor. Entonces. Vemos. Entonces todos. ¿Qué nos pasa? Todos caemos en eso. Caemos y es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta y decir no más. No más. Y vamos a estar. No. Quiere mi libro. Bueno. Ana. Mira. Ana. El libro mío es Nunca temas negociar. Para qué lo voy a poner acá. Se los muestro. Este. Que les ayude. ¿Por qué? Porque necesitamos. Todos necesitamos tener un sistema que nos ayude a ver las cosas con claridad. a poder. Y yo no hablo únicamente de narcisista. Hablo de negociaciones difíciles. Te invito. Dentro. Dentro del libro hay un curso. O sea. Si no lo has hecho. Fíjate. Dentro del libro hay un curso donde vas a estar conmigo. Estamos en. Online. A mí lo que más me interesa es que una vez por todas convengamos que esto es una ridiculez. ¿No? Una ridiculez lo que lo que lo que se ha hecho. ¿Ustedes sabían que Shakira aprendió y se sacrificó y se esforzó para ser aceptada? A mí yo cuando cuando me enteré cuando con mi equipo estábamos investigando todo qué barro qué mujer ¿Ustedes saben sabe seis idiomas? Esta mujer Shakira sabe seis idiomas. Es brillante. Es brillante. ¿No? Este y y la pobre caer en ese tipo de 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 gente tóxica machismo tóxico ¿No? Y y yo creo yo creo mucha gente lo dice yo creo que es la madre. La madre. Uno no puede uno nunca puede saber tendremos que conocer más el caso más en detalle pero sí podemos conocer que no vamos a aceptar nunca más este tipo de abuso. Acá en los Estados Unidos no aceptamos más el tipo de abuso. La policía no puede abusar por el poder que tiene que hay policías excelentes no estoy hablando mal de nadie pero sí estoy hablando mal de la gente que se cree que por alguna razón tienen más derecho que otra gente. La manipulación están son genios son genios por eso le mostramos el tema de esa lista cómo lo hacen cómo cómo trabajan cómo llevan adelante estas distintas etapas y que ya te voy a mostrar de nuevo el libro de esta doctora ¿no? Este es de mi libro Empática Historia Persuasiva es ¿y por qué digo empática? Ustedes saben ¿no? el tema de la empatía pero yo creo que está independizando muchísima gente y gracias a Dios nos está ayudando. Vamos todos a defender vamos todos a trabajar porque la gente se merece la fortuna de él está calculada en unos 80 millones ahora yo no sé porque ha perdido varios varios negocios y hay que estar a la mitad y bueno pero te das cuenta Sol nos damos cuenta ¿por qué? porque si una persona se ve atraído por una mujer más grande por mujeres más grandes como lo hizo él una mujer de 10 años pero se ve atraído por una mujer de 10 años más grande cuando necesita el dinero de esa mujer pero se ve atraído por mujeres más chicas cuando necesita bragueta libre cuando necesita sexo no un asco un asco así te lo digo